¿Sabías que según la mitología griega existen las almas gemelas? Bueno, según Aristófanes, mejor dicho, que lo comenta en el banquete de Platón donde hablan del amor y eso, pero oye, si nos gusta, lo podemos hacer canon y añadirlo como una versión más de nuestra creación, según la mitología griega. Te lo cuento ahora mis mitos. Así que prepárate un buen té, o café, o mate, o brebaje similar, y siéntate. ¿Qué se viene chismesito mitológico de almas gemelas? Por lo que cuenta Aristófanes, los primeros humanos estaban hechos de dos en dos, o sea, eran dos personas en una, o sea, uno mirando para allá y otro pues mirando para allá, literalmente enganchados por la espalda y por la parte trasera de la cabeza, y tenían lo mismo, o sea, dos brazos cada uno, dos piernas cada uno, o sea, cada uno lo suyo, ¿vale? Era como dos cuerpos unidos por la espalda. Pero, información importante, actúan como uno solo, o sea, no eran dos cuerpos que tenían que ponerse de acuerdo, no, 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 iban a la una. Y como había pues tres posibles combinaciones de cuerpos, pues había tres sexos, es decir, había pues humanos con dos cuerpos del sexo masculino, que eran pues los del sexo masculino, humanos con dos cuerpos del sexo femenino, que eran pues catalogados del sexo femenino, y después habían los humanos que estaban formados por un cuerpo de cada, que eran catalogados como andróginos. ¿Y por qué eran así, no? Se dice también que los del sexo masculino eran hijos del sol, los del femenino de la tierra y los andróginos de la luna. Y eso pues podría explicar su forma circular, porque pues son esféricos, tanto el sol como la luna como la tierra, tienen formas circulares, ¿no? Y pues estos primeros humanos también. Y de hecho, cuando iban muy rápido, o sea, para correr, se movían como haciendo la rueda, que me parece graciosísimo. Claro, o sea, yo me los imagino corriendo, pues, haciendo la rueda, como así, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Y con, bueno, con cuatro manos y cuatro piernas, así todo el rato. Era un poco movimiento como si estuvieran centrifugándose todo el rato. Y se ve que, bueno, pues estos humanos, al tener estas habilidades, pues se sentían ultra especiales, ¿no? Y tan, de hecho, se sentían tan, tan, tan especiales e incluso poderosos, que pensaron, ¿y si intentamos derrocar a los dioses? ¿Qué tuvieras? A ver, chico, ¿sabes hacer la rueda a cuatro manos y cuatro piernas? Fin. Pero ellos eran, no, no, mi bro, mi bro, que subimos hasta allí, mi bro, en plan, uuuh, a tope, mira como centrifugo. Buah, con esto seguro que funamos a los dioses. Pero tal y como subieron, pum, bajaron para abajo, porque evidentemente, pues, Zeus, él solo, ya podía con todos, que solo sabían hacer la rueda. Y ya está, me explico. O sea, no sé, es que no era ni el Cirque du Soleil. Y obviamente, después de esto, pues, Zeus, lo primero que pensó fue en cargárselos a todos. Pero se ve que, bueno, pues, hablando con los demás dioses, pues, dijeron, un momento, es que si los matamos a todos, nos vamos a quedar sin fans. Claro, o sea, sin followers, sin nadie que los adore. Y es como, mmm, es verdad. Ah, problema, ¿qué hacemos? Y entonces, Zeus dio, pues, con una, tuvo una idea, la verdad que, bastante brillante, al igual que cruel. Y atentos aquí, que esto es un poco, esto es un poco art attack, ¿vale? Escucha, préstate atención. Zeus cogió una espada, ¿vale? Cogemos una espada y cortó a todos los humanos por la mitad, separando los dos cuerpos. Después, ordenó a Apolo que cosiera, pues, cada mitad y pusiera la cabeza, que hasta entonces estaba mirando, pues, de espaldas a la otra, la girara en la dirección donde ahora estaba, pues, la cicatriz, ¿no? Donde antes estaba la alma gemela, para que viera lo que acaba de perder por pasarse de listo, ¿no? Por creerse, creerse que capaz de amedrentar o de derrocar a los dioses, también hizo el ombligo, ¿sabes? O sea, fue un poco como, ¿sabes? Cuando hinchas un globo, que le haces un nudo, pues, el ombligo fue el nudo, fue en plan, vale, pues, esto lo cosemos y aquí, aquí un nudito, y venga. Y ahora, pues, estaban todas las mitades desperdigadas. ¿Y qué pasó? Pues, claro, necesitaban a su otra mitad. Sin la otra mitad, no podían vivir y se morían de hambre. E incluso, con la otra mitad, si la encontraban, también se morían de hambre porque no se atrevían a separarse ni un solo segundo por miedo a perderla. Y quizá te preguntes, oye, y cuando estaban hechos como de dos en dos, ¿cómo se reproducían? Pues, se ve que, bueno, estaban literalmente de espaldas y, pues, bueno, iban dejando sus semillitas en la tierra y de allí, de la tierra, pues, se supone que nacían más. Esa era la manera de reproducirse. Pero después, cuando, pues, bueno, fueron separados por Zeus, lo que tuvieron que hacer fue, pues, no solo redirigir la cara hacia el lado del corte, sino también, pues, bueno, lo de abajo. Y, de ese modo, cuando, pues, los andróginos conseguían encontrar a su otra mitad o no, porque también podían ir probando, claro, pues, en el abrazo, ¿no?, de algún modo se dice que, pues, allí, pues, daba lugar la reproducción. Y los otros, pues, bueno, reproducirse no, pero placer sí. Así que, según Aristófanes, las almas gemelas existen. ¿Qué opinas tú? Hasta aquí el chisme de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo a mis vídeos, a mis libros Hades, el Dios menos malo y Hércules, el héroe que no quiso serlo, que tenéis el link para leerlos en mi perfil. Y nos vemos en el siguiente chisme. Cuídense y que tengan un buen día.